El Teniente General Amad Bienvenidos a esta primera conferencia del curso escolar 2019-2020, siendo este ya nuestro segundo año de asistencia. El tema que nos ocupa hoy es la historia del sargento de caballería. Aparte de las autoridades, invitados y, por supuesto, alumnos y profesores de este centro que asisten de forma presencial, tenemos confirmada la asistencia de forma virtual, por un lado, de unidades de caballería hermanas, como son el Regimiento Montesa número 3, el Regimiento Pavia número 4, el Regimiento Lusitania 8 y el Regimiento Alcánzara 10. Y, por otra parte, cómo no, nuestra querida Academia General Básica de Suboficiales. Al final de la conferencia, nuestro coronel director hará un enlace con otra autoridad en la materia de la historia del suboficial, que de momento no voy a desvelar. Sin más dilación, voy a dar paso al suboficial mayor de la Academia, que hará una introducción al tema que nos ocupa hoy y, posteriormente, ya dará paso al conferenciante del tema histórico. Mi general, mi coronel, con su permiso. Buenos días. Pido a los alféreces que voy a personalizar en el sargento, pero lo que voy a decir va para todos, por ser la conferencia del sargento de caballería. Recientemente ha tomado posesión de su cargo como suboficial mayor del ejército, el suboficial mayor de caballería, don Marcos Ibarro Pid, que estaba destinado en el Regimiento Acorazado Pavia. Y, con ocasión de su nombramiento, esta introducción a la conferencia la iba a dar él, pero, por motivos ajenos a su voluntad, no puede estar esta mañana con nosotros y yo soy el encargado de hacerla. Ya que no podíamos contar con su presencia, le pedí tres o cuatro líneas para citarle. Me preguntó alguna idea y yo le dije algo relacionado con las actividades que el GEME ha impulsado durante este año para la celebración del 525 aniversario del empleo de sargento de los ejércitos o algo sobre la conferencia de hoy en el sargento de caballería. Paralelamente, me puse a cavilar cómo introducir este acto y, teniendo en cuenta que la conferencia va sobre la historia del sargento de caballería, pensé que debería hablar sobre mi sentimiento como sargento de caballería y sobre el futuro del sargento para que siga haciendo historia en nuestros ejércitos. Me rondaban dos ideas. La primera, ¿por qué me siento especial al pertenecer a la caballería española? El sentimiento de ser diferente, ni mejor ni peor, cuando salimos de la academia. Eso sí, todos somos iguales ante Dios, pero unos somos de caballería y otros no. La segunda, aprovechando que tengo sobre mi mesa un documento de doctrina en materia de liderazgo para el horizonte 2035, así como un magnífico artículo del Capitán Cuadrado, aquí presente, que se va a publicar en el próximo memorial de caballería y que recomiendo leerlo sobre la enseñanza en liderazgo en esta academia de caballería, pues me propuse hablar sobre el liderazgo que deben ejercer los sargentos como jefes de las pequeñas unidades tácticas para seguir escribiendo la historia del sargento de caballería. Con estas ideas en mente, el suboficial Mayor Simarro me envía un correo en el que me indica que ha preparado un texto y que se le ha ido un poco la pluma, que recorte lo que quiera y que, puestos a elegir, deje el último párrafo. Cuando leo el documento, me encuentro que el suboficial Mayor de Ejército desarrolla más o menos las mismas ideas que yo. Mi primer pensamiento al leerlo es que ambos somos de caballería y vemos la misma cuadra a donde dirigirnos. Es lógico, hemos recibido la misma formación militar y pertenecemos a promociones consecutivas. Pues bien, me han gustado tanto sus palabras que voy a respetar todos sus párrafos y meter una pequeña morcilla sobre el liderazgo. Y perdón por esta palabra que utilizan los actores cuando meten texto de cosecha propia en el guión original. Y empiezo a citar al suboficial Mayor de Ejército. A lo largo de mi vida militar he podido comprobar que los que pertenecemos a un mismo arma tenemos características comunes que, en cierta medida, nos diferencian de los compañeros de otras especialidades fundamentales. Posiblemente, más allá de los tópicos, el arma más señalada en este sentido sea la caballería. En numerosas ocasiones he podido sentir cierta expectación. La llegada de los de caballería, la cual he de reconocer que, en ocasiones, me ha aportado una extraña sensación, mezcla, de protagonismo y orgullo que algunos confunden con altanería. Todo buen militar que se precie, sea cual sea el arma que luzca, posee unas virtudes que lo adornan y lo hacen digno de vestir el uniforme. Pero nosotros, los de las lanzas y los sables, sin ser conscientes de ello, en algún momento de nuestra vida militar somos poseídos por el espíritu jinete y, entonces, nuestra forma de ser y trabajar comienza a ser diferente. No diré que mejores ni peores, sino especiales. Yo me permito añadir a las palabras anteriores del suboficial mayor de Ejército que, por la naturaleza de nuestras misiones, el reconocimiento, la seguridad, el contacto, las unidades de pequeña entidad de caballería actúan a mayor distancia de sus jefes inmediatos que otras especialidades, por lo que la capacidad de liderazgo de los sargentos de caballería es esencial para el éxito de los cometidos a cumplir. Yo creo que de ahí viene ese sentimiento especial al que me refería al principio. En esta academia, nuestros alumnos se forman para asumir ese liderazgo que no es carismático, sino que está basado en valores. Como dice un teniente coronel del centro de liderazgo del Ejército chileno, el liderazgo no es otra cosa que el arte del buen mandar y que en el Ejército de Tierra se caracteriza, entre otras cosas, por el trato cercano con los componentes de su unidad. Este liderazgo basado en valores es una cualidad sobre la que van a tener que trabajar todos los días cuando sean destinados como jefes de nuestras pequeñas unidades tácticas. Según el concepto derivado sobre el liderazgo 2035 en el Ejército de Tierra, para reforzarlo deberán afrontar cinco grandes retos. Revertir el individualismo que caracteriza la sociedad de la era digital. Pensar globalmente, inspirar y ceder poder. Trabajar en equipo y anticiparse. Para revertir el individualismo imperante hoy en día deberéis desarrollar vuestra inteligencia emocional y con ello podréis gestionar vuestras emociones para controlar los impulsos negativos y aprovechar los positivos. Deberéis desarrollar habilidades de comunicación para establecer buenas relaciones con vuestros subordinados y con vuestros superiores. Deberéis conocer el potencial de vuestros subordinados para sacar el máximo rendimiento de ellos. Pensar globalmente, sin perder de vista la meta final, es decir, el cumplimiento de la misión, sepáis diferenciar lo principal de lo accesorio y evaluar las posibles soluciones para tomar la mejor decisión. Deberéis tener maduras suficientes para poder ceder poder y fomentar la proactividad en beneficio de la misión. Trabajar en equipo, lo que supone dejar de lado el individualismo que centra los resultados en el líder y confiar en el equipo y su compromiso en el cumplimiento de la misión. Y saber anticiparse para tomar decisiones aceptando riesgos, para reconocer oportunidades que otros puedan pasar por alto, para conocer la situación y anticiparos a los problemas. En estos momentos, y vuelvo a citar al suboficial mayor de Ejército, nuestro Ejército se focaliza a la Fuerza 2035 y en este ambiente cobra valor la filosofía del mando orientado a la misión, que proporciona a los subordinados el mayor grado de iniciativa posible adaptada a la situación. Con esta forma de actuación se refuerza el liderazgo, la flexibilidad, la adaptabilidad, la versatilidad, la iniciativa, conceptos repetidos una y otra vez como características destacadas y virtudes diferenciadoras de los del arma de Santiago. Quizá, en los momentos en los que se replantea el arma, los jinetes, en esencia, ya estemos preparados para el futuro inmediato. Concluyo, finalmente, con el párrafo que el suboficial mayor quería que mantuviese a toda costa y que es una definición suya de su sentimiento como sargento. Soy el suboficial mayor del Ejército de Tierra, pero en lo más profundo sigo siendo un sargento de caballería, uno de esos de grandes bigotes afilados en los extremos, de los que hacen de su tripulación una familia, de los que mantienen la formación en la carga y saben buscarse la vida destacados lejos de su jefe, de los que siguen hablando con su montura aunque ésta sea de acero, de los que le gusta el viento en la cara, que Santiago cabalgue con nosotros. Sin más, doy paso al conferenciante el Colón Merlo y recordad que para que se siga escribiendo la historia del sargento es necesario y es vuestro deber conocer la historia de vuestro empleo, la de vuestra unidad futura, la de nuestro arma, la de las fuerzas armadas, en definitiva la historia de España. Cuando crecéis de esta academia como sargento llevaréis una mochila llena de valor personal, patriotismo y moral a la que deberéis hacer honor con vuestro comportamiento y vuestro buen hacer. Muchas gracias. Paso a presentar al coronel de Merlo voy a hacer un pequeño currículum mental. El coronel de Merlo lo conocí cuando era capitán en el regimiento Villaviciosa 14, él no se acuerda de mí porque yo estaba en prácticas y el coronel, el capitán de Merlo era conocido por ser grande, por su tamaño, por su gran corazón y porque era respetado y querido por su subordinado que yo creo que es el mejor currículum que se puede dar a un coronel y en otras situaciones ha estado destinado en el extranjero y en varios regimientos de nuestro arma y la última parte de su vida militar en el Instituto de Historia y Cultura Militar y yo creo que sin más el coronel de Merlo puede pasar a hablar. Me quedo parado porque no es la primera vez que vengo a esta academia a dar una conferencia pero cada vez me impresiona más la juventud del auditorio forzado sin duda y usted porque lo sabe porque yo también pasé por esta no exactamente por estas butacas pero por otras parecidas y de pronto teníamos que escuchar a un pesado de coronel pues una charla patriótica o de organización y siempre decíamos lo mismo bueno pues otra más luego cuando salimos de las academias siempre cuando nos reunimos pues a mí esto no nos lo contaron nunca esto no sé qué esto no sé cuál pero no es cierto sí nos lo contaron lo que pasa que andábamos conectados en mis tiempos se decía a masa o a tierra ahora ya no sé dónde se conecta bien vamos a hablar del sargento de caballería y ¿por qué estoy yo aquí? pues estoy yo aquí porque y esta es otra lección que pueden aprender que es esa de tú que sabes tanto pues eso es que te va a caer algo o sea tú que sabes tanto es que te va a caer algo entonces aquí hay un señor coronel que me dijo oye tú que sabes tanto vas a dar una charla y tal y yo digo ¿sobre qué? sobre la historia del sargento mi hombre sé algo un poco pero realmente no es mi especialidad mis especialidades son otras y tal pero bueno como tampoco tenemos miedo a nada ya pues adelante siempre suelo empezar poniendo una fotografía mía al auditorio para que vean que no he caído del cielo en paracaídas sino que soy una persona normal y corriente capaz que estuvo por aquí cuando era chaval y suelo poner una montando a caballo con mi caballo sultán vestido de kaki con mis cordones rojos que es muy bonita tengo que contar que al siguiente salto me sacó de la pista por el seto pero eso ya en la foto no viene entonces pues quedo yo ahí estupendo pero como esta vez es la conferencia del sargento pues yo una vez ejercí sargento de pelotón en la academia y ahí estoy en julio del 71 aunque no lo pareja ese soy yo todavía sin bigote porque éramos de primero éramos de primero todavía sin bigote y tuvimos que hacer una progresión pues por el campo de San Gregorio fue para mí en aquella época ir montando un toal de los pocos que había en aquella época que solo estaban los de las Turias y los de y los del Villaviciosa no había más en todas los del Barras creo que también bien no sería yo un buen oficial de Estado Mayor que no sé si se ha dicho pero lo soy si no me remontara a los Fenicios pero bueno no vamos a llegar a los Fenicios vamos a llegar a los Romanos ¿por qué vamos a entrar a los Romanos? ¿qué tiene que ver los Romanos con los Sargentos los Sargentos con los Romanos? pues porque ya desde aquella época el de Curio jefe de una turma de caballería llevaba siempre detrás y en el fondo el Optio que no sé muy bien la traducción y no sé muy bien si es el Sargento de la turma pero por lo que vamos a ver posteriormente probablemente lo fuera la turma era una unidad de caballería de unos 30 a 40 jinetes y a lo largo de toda esta historia que vamos a hablar porque no solo vamos a hablar del Sargento sino del Sargento encuadrado en las unidades del arma por lo cual haremos como ha dicho su oficial mayor un repaso por toda la historia del arma para ver cuáles han sido sus responsabilidades estamos en el 525 aniversario entonces yo una vez fui y pregunté bueno y por qué dice pues muy fácil porque en 1995 se celebró el centenario pues claro entonces estamos en el estamos en el 525 pero ¿por qué sabemos que fue en 1594 la creación del empleo del Sargento? pues aquí ya no se sabe muy bien no se sabe muy bien he estado leyendo todo lo que he podido sobre esta historia el coronel Maldonado Maldonado el general Maldonado creo que ha escrito mucho en la revista Minerva y habla de una orden de los reyes católicos a las guardas viejas las guardas viejas eran las unidades de caballería donde en cada capitanía se elegirá el cargo de sargentería pero parece ser que tal orden no existe o no la hemos encontrado hay quien hace equivaler al sargento con el contador que si figuran las plantillas pues tendrá un contador tendrá un capitán un contador y bueno yo no soy de esa opinión hablo aquí en la transparencia pongo no somos porque para el plural majestático como si yo fuera el papa o algo por el estilo yo creo que no yo creo que no yo creo que contador es una cosa con los veedores veedores y contadores a poco que empecéis a estudiar no ahora porque ahora bastante tenéis que aprender el tiro de morteros y meter los 28 caballos en los 7 cuadrones que si no no hay manera de salir de esta casa yo creo que contadores y veedores era algo similar al intendente y al comisario de guerra pero me da igual me da igual que se diga no no el contador era el sargento pues bueno porque al fin y al cabo nos da igual si fue en 1594 en el 95 o en el 98 porque fue por ahí por esas fechas sí que parece cierto que es a finales del siglo he puesto 15 o es el 16 a veces se me va se me va el crear un oficial de segunda clase segunda clase que significa nobleza más baja para el gobierno de la tropa de una compañía directamente subordinado al capitán ojo no estamos hablando ni de oficiales ni de suboficiales porque en aquella época estos conceptos no existían tú eras capitán del ejército del rey o eras alférez del ejército del rey o eras sargento de los ejércitos del rey no había ni el cuerpo de oficiales ni las academias ni el cuerpo de suboficiales ni las academias había esta distribución orgánica y esta distribución orgánica en la infantería digo que no podemos verlo con los ojos de hoy que es lo que me refería anteriormente pues si la infantería española de 1500 la del gran capitán la que fue a Cerignola todas estas batallas que forman parte de la historia de España si tenía 30 compañías a unos 200 300 hombres por compañía pues tiene 30 capitanes de compañía pero también tiene 30 sargentos y no tiene más o sea los sargentos de 1500 en Italia eran tantos como las compañías que había o sea no había 500 sargentos para poder cubrir vacante aquí allá allá o acullá no cada uno formaba parte de una compañía y era lo que luego los ejércitos anglosajones el norteamericano fundamentalmente ya el sargento de compañía ya sabéis que tienen un montón de empleos de la clase pero el sargento de compañía y el sargento de sección son los más digamos y luego los superiores los más característicos esta lámina hasta ahora dirá alguno pues de caballería poco bien porque ya hablaremos de la caballería pero no he querido dejar de poner esta lámina esta lámina es preciosa donde se ve en una compañía de un tercio donde está el capitán donde está el alférez y donde está el sargento de compañía y detrás los demás es decir estos tres señores eran los que llevaban todo el peso de la organización instrucción contabilidad etcétera de los trescientos hombres o doscientos cincuenta según según los según los momentos de la historia eran los que dirigían eran la piedra angular de la compañía del tercio en este caso de infantería aquí tienen un par de láminas que he encontrado por ahí el distintivo particular del sargento era la alabarda es decir y se regía todos los movimientos ya en el campo de batalla no tengo muy claro cuál era su puesto en formación pero creo que voy a saberlo viendo cómo fueron los puestos en formación posteriores de los sargentos aquí le tenemos vigilando la instrucción en este caso de los mosqueteros ya que estamos hablando de de armas el arma fundamental de los tercios a partir de mil quinientos más de cincuenta es el arcabuz el arcabuz no el mosquete los mosquetes eran arcabuzes más pesados que alcanzaban más necesitaban la horquilla y su proporción dentro de una compañía era muy pequeña es decir que si yo tenía en una compañía ciento y pico arcabuces sí ciento y pico arcabuces sólo tenía veinte o treinta mosquetes no tenía más y así así sucedió durante los doscientos años del ejército de los austrias que estoy mezclando es un poco para daros mayor amplitud en toda esta historia pero llegamos a la gran pregunta bueno y en la caballería porque usted no ha hablado de caballería todavía en caballería ¿dónde está el sargento? pues miren que yo no lo he encontrado miren que yo no lo he encontrado en la compañía de infantería señalada en rojo capitán alférez sargento cabos y unos doscientos cincuenta soldados aproximadamente y en la compañía de caballería aparece capitán aparece teniente que no aparece en infantería aparece alférez o corneta esta palabra corneta no nos debe llevar a engaño corneta es el portaestandarte de un guión farpado o el portaestandarte de un guión y lo llamaban el corneta lo digo porque si alguno luego se va a especializar o le gusta leer estas cosas etcétera etcétera además del tiro de morteros corneta en este caso significa portaestandarte perdón cabos y soldados y el sargento en algunas plantillas aparece una palabra mágica que se llama el mariscal de Logis bueno el mariscal de Logis eso pero yo a veces lo he encontrado en la plana mayor de la unidad superior o en la plana mayor de compañía ¿quién era el mariscal de Logis? pues el mariscal de Logis parece ser que era el aposentador entonces el aposentador era el sargento a mí me caben ciertas dudas creo que no pero podía ser que sí o sea mariscal de Logis una palabra para que no se desolvide bueno de aquí aparecen estos conceptos porque con estos conceptos que vamos a hablar ahora aparecen las diversas clases de caballería de la época montar a la vida yo no soy jinete especialmente pero más o menos me he informado montar a la brida montar a la estradiota y montar a la jineta montar a la brida era el caballero que se encajaba de pie prácticamente en vertical sobre un caballo el estradiota montar a la estradiota tenía estribos más cortos pero todavía largos y la jineta tenía los estribos más cortos que habitualmente ya son los que utilizamos incluso hoy para montar a caballo esto nos va a llevar a distintas clases de caballería que había a partir del siglo de 1500 del siglo XVI teníamos los hombres de armas herederos de la caballería medieval herederos de la caballería medieval que venían dotados de grandes armaduras y grandes lanzas que poco a poco a lo largo de 1500 van decayendo su empleo se van cayendo las corazas se caen las corazas de los caballos pero todavía hay caballería pesada hablo de los ejércitos expedicionarios porque en la península que estaban las guardas de Castilla si iban la mayoría la mayoría eran compañía de hombres de armas pero vamos vamos al ejército expedicionario al que combatía en Italia acabó combatiendo en Flandes etcétera los hombres de armas iban cada vez siendo menos pero ojo en la batalla de Mühlberg allá por 1547 si no me equivoco la batalla del emperador todavía había hombres de armas había caballería ligera pero todavía había hombres de armas y el famoso cuadro de Tiziano lo conoce todo el mundo si es que aquí hay que saber de morteros y de pintura y se han fijado en el cuadro de Tiziano no pues fíjense la próxima vez que lo vean la armadura del caballo ha desaparecido casi por completo la lanza no se parece ya en nada a la lanza medieval y todavía el emperador lleva una buena armadura porque para eso es el emperador pero vean cómo está moviéndose la táctica de la caballería la organización de la caballería y ¿qué caballería es la que empieza a predominar? la denominada caballería ligera también formaban parte de ella los nobles porque entre otras cosas tenían que tener un caballo y claro en 1500 y pico tener un caballo es como hoy tener un Audi es más fácil tener un Audi hoy con eso de aplazos y todo eso que tener un caballo en aquella época es decir la caballería tenía que concurrir con su caballo luego los caballos fueron del rey en fin pasó otra historia pero bueno caballería ligera fundamentalmente hijos dalgos segunda clase de nobleza ¿qué pasa en este siglo que siempre escuchamos la misma teoría? el declive de la caballería que hasta entonces ha sido fundamental en el campo de batalla esto es verdad a medias ¿por qué? porque siempre ha habido más hombres a pie que hombres a caballo en todas las batallas y si nos vamos a la más clásica de nuestra reconquista que es la batalla de las navas de Tolosa pues si había 4000 jinetes había como 14.000 peones que es la gran diferencia que hay entre la edad vamos a llamar de los reyes católicos y la del emperador se reorganiza fundamentalmente la infantería porque la infantería deja de ser vasalla para convertirse en infantes es decir antes yo soy el caballero y llevo 4 o 5 peones para ayudarme si me caigo para que no me capturen porque la batalla la voy a dar yo contra otro caballero 50 caballeros contra otros 50 caballeros a partir del final de la reconquista entonces cogemos a todos estos peones les quitamos el vasallaje y los convertimos en infantes y ahora hacemos una compañía especializada de infantes a la cual le doto de lanzas de espingardas de ballestas de lo que sea y con ellos formo la compañía de infantería y aquí es donde empieza la gran diferencia a partir de ahora la batalla va a ser choques choques de infantes al viejo estilo de la legión romana o sea si tampoco estamos inventando nada esto es como la rueda que va dando vueltas alrededor y que hace la caballería pues la caballería siempre decimos y se arrojaban contra los cuadros de las picas bueno un momento los jinetes son de todo puedo poner todos los calificativos que ha dicho suboficial mayor y más pero lo que no somos somos tontos pero si si vemos 37 picas así de largas lo que tú no haces es coger el caballo por mucho que galope bajo el viento y tirarte para romper un cuadro no se puede entonces que hacían se acercaban todo lo que podían disparaban su arma de fuego que tenía nada de precisión pero como tirabas al bulto del cuadro contrario pues a alguna le daría a ti también te disparaban con sus armas de fuego pero como con el movimiento del caballo las plumas que suben y bajan y yo que no veo y el arcabús que no daba nada pues entonces pues tenía yo una cierta ventaja porque tiraba más al bulto y sobre todo me especializo en las misiones previas de la batalla los reconocimientos es saber si este vado está ocupado saber si hay enemigo en el otro lado que es fundamentalmente una de las misiones que va a tener la caballería del ejército moderno que no tenía la caballería de la edad media esta pregunta cae en el examen o sea si alguno se cree que no hay examen hay examen hay examen hay examen dragones ¿qué son los dragones? pues los dragones no son caballería bueno pues entonces si no son caballería son infantería pues no tampoco son infantería son un arma distinta se crea como evolución del arcabucero a caballo en fin no vamos a entrar en toda la evolución pero al final son unos señores que se mueven a caballo pero cuando combaten combaten a pie y no llevan arma de fuego tipo carabina tipo pistolón como llevaban sino que llevan un fusil ¿por qué? porque hacen pie a tierra y combaten formando el cuadro es decir tenemos infantería tenemos caballería y tenemos dragones ¿qué pasa? que aunque lo diremos más tarde con el tiempo pues llegó un coronel de dragones que se llamaba de diario y dijo bueno señores yo soy coronel de dragones llevo 50 años combatiendo y de las 50 veces que he combatido pues 48 han sido a caballo y dos han sido a pie pues entonces lo de dragones empezó bueno pues y acabó integrándose dentro de la caballería acabó integrándose dentro de la caballería ya en 1800 pero hasta entonces eran armas independientes oficiales independientes y regimientos independientes vestuario independiente táctica independiente y el director de caballería no era el director de dragones es más había disfunciones algo hecho ah vale había disfunciones porque los coroneles de caballería podían mandar sobre los coroneles de dragones y entonces hubo pues yo no pues yo no sí pues que las ha arrestado pues no sé qué pues lo de siempre porque en aquella época estas cosas se tenían muy en cuenta o sea yo si hubiera querido montar algo de follones el regimiento en la brigada Castillejos cuando yo estuve podría haber dicho mi regimiento como es más antiguo que el que el otro regimiento no no perdón el mío no si yo llego a mandar al regimiento Pavía como el orden de desfile eran cadenas perdón ruedas y luego cadenas pues el Pavía desfilaba como tercer regimiento si yo llego a ser el coronel del Pavía y me voy a mi general claro mi general me da dos botesadas que me pone mirando mirando a Utrera digo no yo mi general yo delante de mí que soy el el regimiento más antiguo no va a desfilar hemos ido cambiando hemos ido cambiando de hecho el Farnesio aparentemente no aparentemente hoy el regimiento más antiguo de la caballería española pues así es el 12 y por más vueltas que le damos porque es el 12 y no es el 1 pues por se lo contaré también pero no forma parte de vamos simplemente porque era el regimiento que estaba en la séptima región militar entonces entonces como primero se numeraban los regimientos de la división de caballería que eran 5 pues hasta ahora esto no se me olvida 5 y 7 12 por eso el Farnesio es el 12 por eso el España es el 11 por eso el Numancia es el 9 por eso el Lusitania es el 8 5 y 3 8 y por eso el Sagunto era el 7 5 de la tal y 2 de la segunda región 7 fíjense por qué cosas más absurdas salen los números de los regimientos cuando antiguamente el número de los regimientos era su orden de antigüedad de creación eso hemos ido cambiando para bien o para mal tampoco vamos a entrar en si es mejor o es peor es distinto los dragones dicen todas las crónicas que aparecen en 1660 1660 bueno pues no no de dónde sale esta esta errata pero esta errata sale del primer cronista moderno que fue en el siglo XVIII el conde de Cronat 18 19 19 19 el conde de Cronat y como todos los que nos venía detrás en vez de ir a los archivos a investigar le hemos copiado pues yo también le copié pero resulta que en la muestra de 1649 en Flandes ya costaban dos regimientos de dragones que pasa que ninguno de estos dos ha sobrevivido porque fueron disueltos en aquella época pero el regimiento de dragones del coronel normal y el regimiento de dragones del coronel Dandermond existen desde 1640 existieron se crearon en 1649 no es el Belgia que luego se llamó rey que el más antiguo no es el más antiguo de los que vinieron después bien en 1600 la caballería hemos dicho no sé si lo he dicho me parece que no formaba por compañías en mi época decir compañía de caballería era anatema o sea es que nosotros en caballería con la compañía como en caballería no tenemos compañías porque no sé qué somos escuadrones esto era vamos de fusilamiento casi inmediato sin causa pero resulta que la caballería estaba organizada en compañías de toda la vida y veremos ese cambio como nos ha producido o nos producirá ese cambio de mentalidad a que antes ha aludido el suboficial mayor las compañías tenían capitán teniente Alfredo Escabos 50-60 soldados el mariscal de Logis sí no no sí en unas veces aparece en otras no y es una agrupación temporal de compañías y ya en la batalla de Rocrua famosa por un montón de cosas la caballería española tiene 12 trozos de caballería y se saben los nombres de los 12 capitanes o sea no solo sabemos que había 12 trozos sino que sabemos los nombres de los capitanes de dichos trozos y luego estaba la caballería alemana en la otra ala que los alemanes no utilizaban la palabra trozo sino la palabra regimiento es decir desde 1640 es cuando se crea digamos el regimiento de caballería porque estos trozos acaban siendo tercios y acaban siendo con la reforma borbónica regimientos que ya lo iremos viendo aquí tenemos un jinete de tercio a mí las pinturas de Ferrer Dalmán me gustan pero están tan limpias tan limpias que es que parece que no están en la guerra pero bueno en caballería en Flandes teníamos ni más ni menos que 11 tercios 3 españoles 3 balones a pesar de que se diga que solo había 5 pues había había 11 tercios y como a mí me encanta dibujarlos pues los dibujo entonces aquí tienen más o menos lo que es una compañía más o menos tiene muchos oficiales porque a pesar de que yo he dicho capitán teniente Alfere en las muestras que las muestras son las revistas del comisario es decir regimiento ¿a qué tiene? pues tenían como 12 o 13 oficiales cada regimiento ¿por qué creo yo que tenían 12 o 13? por las reformas es decir como los tercios las compañías se reformaban se disolvían entonces muchos de los oficiales que se disolvían pasaban a prestar servicio en las compañías que quedaban y tenían el título de reformados entonces por eso aparecen a lo mejor más más jinetes ahí delante pero si estuvieran un poco atendiendo la imagen verían que son grupitos de A4 es decir ¿dónde están? aquí está 1, 2, 3 y 4 1, 2, 3 y 4 y lo voy repitiendo a lo largo de la transparencia como copiar, pegar copiar, pegar copiar, pegar y aparecen ¿por qué 4? ¿por qué 4? lo vamos a ver después yo creía que lo íbamos a ver ahora pero lo vamos a ver después ¿por qué 4? porque 4 es el número mágico de la caballería como lo vemos ya ya contesto entramos ya en la época borbónica y lo primero que hace el nuevo rey Felipe V es construir el ejército al estilo que lo tienen construido los franceses ni mejor ni peor no lo sé el caso es que los austrias tenían un ejército aunque el final de los austrias fue como fue pero tenía una organización muy propia española mientras que a partir de ahora nos convertimos no en franceses pero sí en la teoría francesa pero bueno la teoría francesa de la guerra la hemos seguido muchos años luego seguimos la alemana ahora seguimos la norteamericana es decir tenemos de todo aquí tenemos esta transparencia para que no se nos olvide dragón y caballería simplemente es una imagen dragón caballería y los regimientos que eran con los nombres de hoy los que eran de dragones y los que eran de caballería y entre los de dragones están el belgiarrey el reina el batavia que luego se llamó almanza el pavía el frisia que luego se llamó villaviciosa sabunto numancia lusitania había más pero he puesto los nombres más conocidos mientras que en caballería eran milán rey reina príncipe infante borbón farnesio alcántara españa santiago montesa calatrava y creo que me falta uno bien luego más adelante como luego veremos estos nombres se mezclaron y ahora son todos de caballería y los dragones desaparecieron etcétera pero importante volver a recordar que hasta entonces había dragones y caballería compañía de caballería pues seguimos con lo mismo capitán teniente alférez y aquí aparece sargento en 1716 con el nombre de sargento es la primera vez que yo lo encuentro en una plantilla de caballería antes hemos dicho que lo podía encontrar como mariscal de logis etcétera pero aquí ya lo encuentro con la palabra sargento en una compañía de caballería capitán teniente alférez sargento dos cabobriadieres el trompeta que nunca falte y 32 soldados y no se vayan de esta cadena sin aprenderse los toques de caballería claro yo sé que son un poco difíciles pero pero es atrás de nuestras de nuestras improntas y vean 32 soldados es decir andamos otra vez con la compañía de caballería de unos 30 40 30 40 30 40 es decir nuestras compañías son bastante más pequeñas el regimiento pues el regimiento se hace a base de 12 compañías dice Felipe V y curiosamente las va a agrupar no de forma orgánica pero si de forma táctica pero tampoco las va a agrupar en tres escuadrones o cuatro depende de 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 los años y entonces cada escuadrón agrupaba unas cuatro compañías de 40 hombres entonces me dirá alguno bueno y quien mandaba el escuadrón ah pues el primer escuadrón lo mandaba el señor coronel o sea además manda solía mandar la primera compañía el segundo escuadrón lo mandaba el teniente coronel y el tercer escuadrón lo mandaba el sargento mayor eran los tres primeros cargos de mando de regimiento no es que lo mandaran porque como he dicho antes no podemos venirnos a la época actual tenemos que vamos a ir más deprisa porque nos estamos pero vamos esto que lo vean como no tengo que pintar la compañía he puesto las divisas actuales no eran las de entonces una compañía y volvemos a ver el número mágico de cuatro el número mágico de cuatro miren donde coloco a los cabos y sargentos y al teniente porque es muy importante saber que en estas formaciones los jefes solían ir detrás los segundos jefes solían ir detrás y aquí tenemos la compañía de la época que la pasamos y porque son el número mágico es cuatro pues yo no lo sé pero ya en las láminas medievales dicen que es de la caballería goda el grupo de cuatro jinetes unidos entre sí por lazos familiares etcétera era la unidad más la unidad base sobre la que se formaban las demás unidades de caballería y véanlo pues cómo lo seguimos manteniendo está tomada aquí en esta casa Carlos III hace una serie de reformas y aumenta suprime un montón de regimientos con lo cual crea un cuarto escuadrón sobran sargentos y coloca dos sargentos por compañía pero bueno viene enseguida Godoy aquí esta formación me la he medio inventado pero como digo voy respetando siempre el número cuatro la reforma de Godoy donde aparece el sargento primero alguno diría bueno entonces el sargento primero es un empleo distinto del sargento no el sargento primero son los diez sargentos más antiguos del regimiento uno por compañía uno por compañía para hacer esa diferencia entre los sargentos más antiguos de un regimiento y los demás sargentos del mismo regimiento cosa que también pasa con los cabos los cabos primeros que aparecen en estas ordenanzas no son cabos primeros como hoy los conocemos son cabos más antiguos que los segundos y por eso se llamaban cabos primeros esto desapareció años más tarde como luego veremos importante en la ordenanza de Godoy para ser cabo segundo hay que ser carabinero previamente para ser cabo primero como hemos dicho por antigüedad para ser sargento para ser sargento se reunía la junta de jefes del regimiento a final de año se ponían las listas de los más aptos y se elegían los sargentos siguientes o sea los cabos primeros que iban a ascender a sargentos y para sargento primero como hemos dicho los más antiguos y normalmente los sargentos primeros eran diez o doce en cada regimiento porque había diez o doce compañías o sea no son empleos diferentes sargento de sargento primero ni cabo de cabo primero son distinciones distintas disolución del ejército se crea un ejército nuevo ya no existe el arma de dragones a partir de aquí y a partir de aquí los regimientos reciben nombres tradicionales procedentes de unos y de otros pasamos al año 1800 ahí hay una rata no es 1824 como me podría equivocar es 1844 1844 aparece el cambio de banderas y aparece la bandera nacional y el estandarte de las unidades pasa a ser el que tenemos en en el plano superior sin embargo siempre ocurre pues hay unidades su prestigio tal lo bonito es que eran sus estandartes y aquí tenemos por ejemplo el estandarte del regimiento rey el estandarte de usar desde la princesa y vean este otro que es el de castillejos que aunque sigue la norma del general vamos a llamar si lo miramos con lupa empezamos a ver unos bordones y unos escudos que no forman parte de se consintieron varios estandartes distintos al estandarte nacional que como ven solo tiene castilla y león que hombre porque solo tiene castilla y león es que ustedes no querían a los de navarra y a los de aragón no es porque el escudo el escudo que es todo esto con todos los cuarteles que no vamos a entrar pero luego podrán hacer el curso de desilología en el excusón central está esta figura y entonces para no bordar todo este estandarte que por cierto el de la cadena de caballería está abordado completo lo tienen arriba en el museo para que vayan a verlo entonces el excusón central era este todo esto se corrigió prácticamente en el siglo XX y que ocurre fundamentalmente en 1844 que desaparece la compañía de caballería aquí es donde se iguala compañía a escuadrón oiga pero antiguamente el escuadrón tenía cuatro compañías y dice sí y ahora el escuadrón va a tener cuatro secciones es decir hemos pasado la sección al mando de un subalterno lo que era la antigua compañía y el capitán ha pasado a mandar en principio se llamaba segundo comandante pero no vamos a entrar en ello entonces aparecen los subalternos al mando de la sección y bueno y el sargento pues vamos a verlo los sargentos primeros a la plana del escuadrón solo hay uno el más antiguo los sargentos segundo uno a cada sección es decir aquí no hay jefe de pelotón todavía es el segundo jefe de la sección como he dicho en 1899 los sargentos primeros y segundos desaparecen y queda solo sargento y aquí ya ahora viene lo que más me gusta a mí poner dibujitos de caballitos etcétera etcétera y tal y así ya les veo ya medio dormidos y es que ya les veo medio dormidos bueno pues aquí tienen la formación de una escuadra esta es la unidad básica de caballería de toda la vida y todavía existe por si no lo saben y a lo mejor alguno puede ir destinado a ella donde la escuadra son dos grupos de a cuatro y con la numeración uno, dos, tres y cuatro en la primera fila uno, dos, tres y cuatro en la segunda fila el número dos es el cabo de escuadra por eso es tan importante en caballería el cabo de escuadra en mi época se decía cabo de caballería equivale a capitán de infantería porque el teniente o el alfere de caballería no mandaba pelotones mandaba escuadras mandaba a cabos como ahora veremos cuando lo pongamos todos juntos esta es la escuadra de caballería en línea que son las dos filas de cuatro hombres y aquí la ven o sea es la misma uno, dos, tres y cuatro y el número dos si lo ven lleva los galones de cabo lo que habíamos visto aquí el uno, el dos el tres y el cuatro el dos es el cabo pues en 1960 todavía seguíamos con lo mismo bueno en 1960 yo creo que hoy si ya ponemos la escuadra en columna de dos pues bueno pero ellos normalmente iban en la cuadra y ya llegamos a la sección porque la suma de escuadras aquí no engancho a ah vale pues nada vamos pasando y entonces aquí ya vamos viendo vamos a ver la sección que es una son tres o cuatro escuadras depende del año económico claro aquí ahora entenderán dice bueno vamos a reducir gastos ¿qué quitamos? ¿un jinete? no, un jinete no se quita o quitamos una sección o quitamos una escuadra entonces desaparecen ocho hombres del regimiento así por las buenas como ha pasado no hace mucho sí, ya pues pasa la siguiente aquí ya tenemos ah bueno como se pasa a fila bueno esto no viene seguido y esta es la sección sección de caballería de cuatro escuadras la primera escuadra son los ocho primeros la segunda escuadra lo siguiente la tercera y la cuarta suma la sección veintiocho soldados cuatro cabos y un sargento segundo jefe de la sección pasa lo normal es que fueran de tres escuadras por eso que digo con lo cual tenemos oficial subalterno y sargento segundo jefe de sección y fíjese donde forma en cola aquí he tenido muchos follones en mi época de colonel los sargentos los sargentos de caballería todavía han a caballo han desfilado no a caballo y no a caballo han desfilado en cola la sección y lo pueden ver en el escuadrón de la guardia civil todos los 12 de octubre pasamos bueno la sección a tres escuadras en línea ahí está el oficial con la escuadra seguimos y fíjese que parecido es son 12 caballeros 12 jinetes 12 jinetes en primera fila y otros 12 la misma figura de antes pasamos el escuadrón a tres secciones y a tres escuadras pasamos ahí lo tiene este escuadrón es de cadetes de los años 50 yo soy el primer la primera promoción que no hace instrucción a caballo no es lo mismo montar a caballo que hacer instrucción a caballo porque hacer instrucción a caballo creo que era bastante más complicado para hacer todas estas formaciones de la sección etcétera ven que las secciones las secciones van en columna la primera sección es oscura la sección de en medio es de caballos tordos y la tercera sección la que va a la izquierda y van cuatro cuatro y cuatro o sea 12 y el fondo y el último que se ve por allí pues el sargento pasamos tenemos que saber el armamento también pues la lanza el sable y la carabina remington ya a partir de 1860 aparece la carabina remington ya con cartucho porque armas de fuego hay desde los espingarderos pero bueno ya armas de fuego más sofisticadas y el sable fundamental el de 1860 era un sable muy pesado por lo visto y la lanza de 1861 seguimos más adelante aparece el sable de 1895 y aparece la primera arma de fuego importante es la carabina Mauser la carabina Mauser que está en servicio en la caballería desde 1892 93 hasta 1918 20 es la carabina que vemos en casi todos los aquí fue sustituida por el mosquetón Mauser 1916 se dice que es que este fusil era para este mosquetón era para sustituir al fusil de infantería que era más largo no era precisamente para las tropas montadas y para todos los infantes que no eran fusileros cornetas tambores rancheros etcétera etcétera llevaban el mosquetón con lo cual el regimiento de infantería tenía fusiles y mosquetones seguimos como ya se combate pie a tierra porque he señalado a esos jinetes así con ese circulito pues porque pasan a ser los guardacaballos pasan a ser los guardacaballos y el soldado guardacaballos debe ser de los mejores o de los regulares o de los peores pues yo no he sido guardacaballos nunca aunque una vez tuve que sujetar a cuatro caballos y lo pasé fatal o sea tener de la brida cuatro caballos y más en el campo de batalla no lo quiero ni contar aquí los viejos jinetes que lo hayan podido experimentar me podrán decir me podrán confirmar que el guardacaballos era uno de los tíos fundamentales dentro de de la escuadra porque hay dos por escuadra los números los números dos y cuatro de la segunda fila son los guardacaballos con lo cual cuando echaba la escuadra pie a tierra rápidamente los señalados en azul perdón en el circulito tenían que ir a buscar los tres caballos de compañeros seguimos en 1917 la cosa se va complicando aparece la ametralladora y en caballería pasa a ser la ametralladora col con lo cual aparece un nuevo escuadrón con lo cual el papel del sargento se va complicando porque ya tiene que saber de lanza tiene que saber de sable tiene que saber y ahora también tiene que saber de ametralladoras seguimos aquí tenemos un sargento de caballería de la época tengo el nombre lo que pasa es que se me ha olvidado ponerlo pues para que vean un sargento de la época esta fotografía es muy conocida es muy conocida son sargentos de la alcántara y desgraciadamente todos los que tienen la crucecita encima son de los que cayeron en los combates de 1921 están con un suboficial ya se ha creado el suboficial es que no no quiero entrar porque si no nos vamos a la caballería y entonces entramos en otro tema que es el que está en el centro seguimos fotografías del regimiento alcántara en los escuadrones pues en líneas de a 12 desfilando delante de la autoridad arriba están desfilando al trotelaro yo diría casi al galope al galope yo creo abajo parece que están desfilando al paso seguimos esta foto es muy interesante muy interesante muy interesante primero porque estamos en tiempo de la república el estandarte que tiene el oficial es el estandarte del 7º regimiento de cazadores de Valencia 1932 y lo segundo es quien forma parte de la escolta los sargentos y en que número en el número mágico de la caballería 4 o sea siempre hemos visto 3 sargentos escoltas de la bandera pues vean que cuando vamos a caballo eran 4 seguimos estampas de sargentos de caballería de los años 20-30 bueno para que nos vayan dando una idea se miran ustedes y ustedes son más chicos que ellos estos eran ya sargentos muy veteranos seguimos y aparece nuestra primera unidad de autoametralladoras la primera unidad blindada de caballería que aparece en Aranjuez con este material que se les entrega que no está muy claro si se le entregó todo parte o muy poco y el estandarte de la unidad porque era un grupo independiente tenía estandarte y la madrina fue la mujer del presidente del gobierno seguimos después de la guerra se complica más la caballería y aparece el fusil ametrallador cada escuadra va a tener un fusil ametrallador en caballería se eligió el Dreiser alemán y luego en el regimiento mixto perdón en el escuadrón mixto del regimiento las ametralladoras antiaéreas y los cañones contra carro vean ahí a un vago primero de regulares con la ZB15 creo que se llamaba y los contra carro una sección de contra carro a caballo es decir cada cabo de escuadra ya lleva una un Dreiser seguimos regimientos de cazadores estamos ya en la posguerra seis escuadrones de sables un escuadrón mixto regimientos de dragones o mecanizados que solo había cuatro tres escuadrones de motos tres escuadrones blindados un escuadrón mixto con las armas de apoyo seguimos porque ya vamos a ver qué es lo que tiene que saber el sargento aquí ya el sargento ya se ha diplomado esto ya no es un sargento diplomado está mayor poco le falta tiene que saber de caballos tiene que saber de motores tiene que saber de armamento pesado tiene que saber de vehículos blindados porque puede estar en un regimiento a caballo en un regimiento mecanizado etcétera seguimos aquí tienen la formación de un regimiento a caballo concretamente el Numancia al día de Santiago ya en 1960 seguimos ya todo lo que viene son láminas para animar el regimiento de Burgos con el estandarte y los cuatro portastandartes años 50 seguimos el mismo escuadrón de antes seguimos el sargento Bravo del regimiento Hernán Cortés que primero fue a caballo y luego fue en tanqueta vamos en la Fiat Ansaldo y luego iría en el Vickers o sea como los sargentos se tienen que ir acomodando a los nuevos medios seguimos ya ponemos las escuadras de motos seis motos seguimos ahí tienen a los a los de la Almanza en Aranjuez con las motos individuales pero luego vinieron las motos de Sidecar seguimos aquí tenemos la sección de motos tres escuadras con un Dreiser cada moto delantera y el sargento en su moto o sea seguimos con oficial escuadras sargento seguimos bueno la transformación pues se divertían así esta foto es del pavía es muy famosa seguimos y también aparecen los primeros autos blindados ya aparte de los que aparecieron antes de la guerra son los rusos fabricados luego en España el escuadrón de autometradoras cañón este creo que es concretamente de dragones de alfambra aunque pudiera ser del pavía o del almanza seguimos sargentos en transformación con sus cordones parlamentarios para formarse para todo esto que viene seguimos y llegó el jeep esto fue lo que nos revolucionó totalmente seguimos y claro nos bajamos del caballo nos montamos en las motos y nos bajamos del caballo nos montamos en la jeep con la misma organización tres escuadras o cuatro de dos jeeps cada uno y la sección sigue siendo la misma oficial en el jeep de vanguardia sargento en el jeep de retaguardia seguimos porque esto ya va a cambiar ah bueno aparece el escuadrón de ametradoras y morteros entonces ya aparece el mortero y aparece la ametradora o la mg34 o la zb checa seguimos que ahora las vamos a ver en los jeeps así desfilaban seguimos y ahí los tienen en la castellana seguimos el escuadrón de ametradoras cañón que fue al sahara esta era la única de versión de mando con el capitán pereblanco seguimos sargentos en distintos regimientos en farnesio el carro panzer 3 perdón el carro panzer 4 número 3 desfilando por recoletos abajo los carros de sargento que desfilaban por recoletos arriba un M24 desfilando por Zaragoza pasamos el triunfo como los vehículos ligeros eran muy vulnerables al fuego se aprovechó estos camiones que se llevaron al tercio para sustituir a los jeeps seguimos y ya llegamos a la organización del 65 la que yo he conocido toda mi vida y aquí es donde el sargento ya se especializa o eres sargento de exploradores o eres sargento de carros o eres sargento de armas o de radar o de tal y aquí ya los sargentos pasan a ser jefes de pelotón ya no son segundos jefes de sección sargento de exploradores sargento de carros digamos que era la gran masa de cómo estaban distribuidos los sargentos seguimos y entre 1970 y 1980 casi 200 M41 fueron el carro explorador de la caballería fundamentalmente un carro muy majetón muy antiguo muy tal pero muy majetón formaba buenas tripulaciones y daba un juego bastante majetón venga y aquí tenemos el pelotón de exploradores esto ser sargento de exploradores ser sargento de caballería y no ser sargento de exploradores de mi época hablo de mi época porque ahora ya es distinto todo había que ser hay que colocar ahí además de los conductores si voy camino del enemigo en esos cuatro yis que pongo en el primer yis que pongo en el segundo que pongo en el tercero y que pongo en el cuarto donde voy yo en el primero en el segundo en el tercero en el cuarto donde van los cabos donde van las radios donde van las ametralladoras seguimos y aquí tienen a los exploradores haciendo ejercicios de exploración pues esto lo hemos hecho en el Villa Viciosa los que estuvimos en Villa Viciosa un día volvimos al cuartel y tenía un jeep un agujero de en una aleta un balazo que le había dado un pobre soldado que estaba haciendo fuego debajo del jeep seguimos las secciones mixtas de mi época en el Villa Viciosa con TOAS porque era el único regimiento que tenía TOAS al principio en los demás regimientos pues con camiones reo la típica doje del mortero de 120 o semiorugas etcétera hasta que ya se fue cambiando pasamos y esta es la que yo conocí a mí ya no nos da tiempo a hablar mucho de esto ya a mí me parece una sección muy pesada pero como yo ya desaparezco del ejército vamos a llamarlo así no me atrevo ya a decir más a partir de ahora los que tienen que decir las cosas son los que están en activo ustedes los que van a ir de patrulla creo que se están cambiando que la sección de exploradores no tiene ahora 4B tiene 2 tiene 2 vehículos más ligeros ya no estoy tan seguro para dar una quizá empiezan a sobrar los carros y los de ruedas enterraríamos en la pelea ruedas jadenas jadenas ruedas pero eso ya se nos sale ya ya estamos en la actualidad y ya siendo actual ya nosotros terminamos la conferencia nos despedimos con una sección del Numancia cuando yo era coronel esta foto me impresiona me encanta es el escuadrón de carros de Melilla saliendo de saliendo camino de rostro gordo era impresionante en ese pequeño patio cuando se ponían en marcha 19-20 carros que se ponían los 19-20 carros en marcha seguimos este es mi escuadrón del Villaviciosa antes de que llegaran los Vech seguimos y estos eran mis sargentos los mejores que hay los mejores que ha habido vamos si el primer escuadrón es que el primer escuadrón el subteniente no ha querido decir pero yo sí el primer escuadrón era otra cosa o sea había tres luego hubo cinco pero bueno el primer escuadrón era otra cosa no se parecía nada al segundo y mucho menos al tercero éramos los del primer escuadrón los que volvíamos con un agujero en una en la aleta de un Land Rover y esos son los sargentos de Carrost y los sargentos de Exploradores que nos hemos referido antes pero como digo lo fundamental no lo digo yo lo ha dicho el mayor lo ha dicho el otro mayor lo ha dicho todo el mundo lo fundamental ni en la táctica ni en la técnica o sea como se han dormido toda la conferencia despiértense ahora ¡RAS! nada de lo que he dicho es fundamental si está bien porque es la historia y tal y cual lo fundamental con lo que tienen que salir por esa puerta es que lo fundamental es el hombre y que ustedes vais a ser los conductores de esos hombres y de vuestra formación y de vuestra vuestro espíritu militar y de vuestra iniciativa saldrán los hombres que tendréis debajo a los que tenéis que llevar no a la muerte si hace falta iremos todos pero no a la muerte los tenemos que llevar adelante y eso es lo fundamental de por qué estáis aquí para aprender táctica y técnica pero fundamentalmente para ser conductores de hombres muchas gracias muchas gracias aplausos aplausos chau